Música Virgo Bueno Virgo, a ti este mes te esperan también un montón de cosas de todo tipo. Ahora sí que prepárate porque vas a tener un mes bastante movidito. Si te quejabas de lo aburrido que había sido el año, con toda seguridad este mes vas a cambiar de opinión. Y también vas a cambiar de opinión de algunas personas porque aunque para ti vaya a ser un poquito desagradable, creo que por fin vas a poder salir de algunas relaciones que más que bien te estaban haciendo ya muchísimo mal. Hay cosas que cuando estamos enfermos nos sirven muy bien, hay muchos medicamentos, soluciones, etc. Pero cuando nos recuperamos, esas cosas que nos curan enfermos ya no nos hacen ni bien ni mal cuando estamos sanos. Tú a lo largo de tu vida has atesorado muchísimas personas y muchas de ellas ya concluyeron el tiempo que tenían que estar en tu vida, pero tú te empeñas en mantenerlas. A pesar de que las personas se alejan, se olvidan de ti muchas veces, tú siempre insistes en volver a llamar o volver a traer. ¿Por qué? Porque a ti la gente te importa realmente. Sin embargo, este mes de septiembre no estaría nada mal que comiences a darle a cada quien lo que realmente merece. Es decir, si te dan olvido, pues das olvido. Si te dan compañía, das compañía. Si te dan amor, das amor. Si te dan desamor, das desamor. Estamos ya al final del año y yo creo que es tiempo de que tú tomes la vida muy en serio. ¿Por qué? Porque estos son los últimos meses del año. Tienes muy poco tiempo para sacar adelante tus proyectos y como te me pierdas en ¿por qué no me habla fulano? ¿Por qué me dejó de querer fulana? ¿Por qué será que fulana de tal ya no quiso volver o fulano de tal decidió cambiarme por otro amor? Pues no vamos a hacer nada. Este mes tiene que ser un mes muy razonadito. Tiene que ser un mes donde debemos pensar con la cabecita y dejar el corazón para después. ¿Por qué? Porque es tiempo de trabajar, de ocuparnos, de tratar de recuperar lo más que podamos todo lo que tenemos perdido en el año. Y bueno, como ya te habrás dado cuenta, este mes vamos a hacer el horóscopo mensual diferente. No quiero irme como me voy generalmente en el semanal para cambiarle un poquito. Aquí estamos hablando del mes en general. Vamos a ver un poquito de todo. Digo, para que no nos quede igual, para que no digan, ay abuela, así no va, no, así va. Lo que pasa es que el de la semana se los acomodo diferente. Pero bueno, vamos a ver. Por otro lado, mis angelitos, hay que cuidar la salud. Este mes muchos de mis virgos van a sentirse un poquito debilitados. No solamente porque la carga de trabajo va a ser grande. También porque algunos golpecitos que van a sufrir por ahí afectivos con esa caída de máscaras que van a estar teniendo con amigos, con familiares de los que se van a sentir un poquito desilusionados, pueden llevármelos a tener infecciones de todo tipo. Ya saben, cuando nos ponemos tristes, bajan nuestras defensas. Así que un complemento multivitamínico este mes no nos va a caer nada mal. Como siempre, no se me automediquen. Hay que consultar con el doctor. Y si no les gustan las vitaminas, pues a comer a sus horas y a descansar lo suficiente. ¿Para qué? Para que anden fuertes. Para que pase lo que pase, ustedes estén tranquilos. Problemas de salud importantes definitivamente no van a tener este mes. Si ya tienen enfermedades crónicas, pues ahí sí, mis angelitos, cada uno de nosotros sabe cómo cuidarse para que la cosa no se vaya a agravar. Después de la primera quincena, es posible que se me sientan un poquito melancólicos. Entonces, ánimo, mis ángeles, que esa gente que sale de nuestra vida y esa gente a la que se le cae la máscara, es lo mejor que nos puede pasar. No hay como tener bien identificada a la gente que está con nosotros y a la gente que tiene doble cara, mis angelitos. Podemos seguir hablando con mucha de esa gente, pero no hay como saber con qué contamos. Así que más que tristes, alegrense, porque no toda la gente tiene la oportunidad de saber con quién cuenta. La lucha en tema de salud va a ser el cansancio. Fuera de esto, mis angelitos, la mayoría de ustedes van a estar brillando porque van a estar entusiastas, van a estar súper optimistas, van a estar de buen humor, con la sonrisa flor de labio. Y esto es justamente lo que tenemos que aprovechar. Nada de ponernos tristes, que en esta vida así es esto, mis ángeles. A veces arriba, a veces abajo, pero esta cosa da vuelta, ¿eh? Y nunca dura demasiado ni la tristeza, ni la amargura, ni los problemas. Todo pasa, mis angelitos, menos la muerte. Así que mientras que estemos con vida, mis ángeles, vamos a cuidarnos y a tratar de ser felices. Este mes de septiembre también, Virgo, va a estar lleno de ideas. Es el momento de que bajes esas ideas que tienes en mente a la realidad, buscando los apoyos que necesites o bien valiéndote de los amigos o de la familia que tengas al lado para que te aconsejen, para que puedas empezar a desarrollar tus planes. Todavía estás muy a tiempo de alcanzar alguna de tus metas, ¿eh? Así es de que, por favor, no te me desanimes. Esas ideas que tienes en este momento te van a ayudar mucho todo el mes de septiembre, porque vas a estar de lo más creativo. Pero, pues, no se te olvide que siendo septiembre un mes de acción, pues, para que las cosas se den, hay que atrevernos a hacer las cosas. Si no tenemos las oportunidades, hay que generarlas nosotros. Y, pues, como ya se los dije desde hace unos videos atrás, como que ya se nos acabó el tiempo de los milagros. Ahora los milagros dependen de nosotros. Somos nosotros los que vamos a hacer los milagros. ¿Cómo? Queriendo realizar las cosas. Los seres humanos somos mágicos, mis ángeles. El problema es que hay gente que nos hace creer que no podemos hacer las cosas, pero no les crean. Cuando queremos hacer algo realmente, claro que podemos realizarlo. Y Virgo este mes de septiembre tiene la magia de realizar cualquier cosa que quieras hacer. Así que, por favor, enfócate a tus resultados y hay que cerrar los oídos a la gente que te diga que no puedes. Por otro lado, Virgo es otro de los signos que este mes tiene que estar, pues, muy consciente de lo que hay a su alrededor. Muy consciente de que hay gente que nos sonríe con el rostro, pero nos engaña con todo lo demás. Así es de que, mis angelitos, no confíen en bellas palabras este mes de septiembre. Vamos a dejar el corazón de vacaciones, al menos en septiembre, y vamos a utilizar nuestra razón. Si conocen personas que ustedes ven que son interesantes, si ustedes ven personas que les encantan físicamente, que les encanta cómo hablan, pues, ¿qué creen, mis ángeles? Este mes no deben dejar que me les endulce en el oído. Aquí la abuela les dice a todos los signos en general que hay que ver actitudes de las personas y escuchar menos las palabras. ¿Por qué? Porque con las palabras engañamos, con las palabras mentimos, con las palabras hacemos a la gente creer cosas que no existen. Pero nuestras actitudes, mis angelitos, esas jamás se engañan, porque podemos decir muchas cosas con las palabras, pero nuestras acciones son las que van a revelar quiénes somos realmente. Así es de que si tienes, no sé, alguna desconfianza con alguien, si conoces a una persona que te encante, si tú crees que esa persona que acaba de entrar a tu vida es maravillosa, es fantástica, es lo mejor que te podía pasar, pero tu instinto te está avisando que algo no está bien, no te me enamores sin confirmar lo que te están diciendo. Investiga bien sobre esa persona, acércate a la gente que conoce esa persona, y asegúrate de que lo que te está diciendo es cierto para evitar que te rompan el corazón. Por otro lado, todo lo que son amores de internet y ese montón de cosas nuevas que tienen ahorita los jovencitos, hay que cuidarnos porque me les van a sacar algunos sustos a mis virgos, no solamente con las aplicaciones, también con todos esos amores en internet de gente que no conocemos, gente que no sabemos nada de ella, pero nos enamoramos de lo que nos escriben. Muy atentos, virgos, por favor, no se me lleven sorpresas. Si quieren enamorarse, si se sienten solos, pues vamos hablando con los amigos que están casados y decirles, oye, tu mujer no conoce a una persona que esté soltera o tu marido no me podrá presentar a un amiguito. Muchas veces se hacen matrimonios muy bonitos en esas reuniones, con las citas a ciegas que se presentan gente, que muchas veces esas personas no llegan a una relación amorosa, pero sí se hacen grandes amistades. Cuando conocemos a las personas por medio de este tipo de citas, mis ángeles, por lo menos las estamos viendo y no las está recomendando una persona que nosotros conocemos. Digamos que es un poquito más difícil que nos engañen, no que nos rompan el corazón, porque el que nos rompan el corazón o no, eso ya es otro tema, es un poquito más complejo, pero por lo menos sabemos con quién estamos hablando. Tenemos personas reales con las que podemos salir, con las que podemos, no sé, interactuar, mis ángeles. Así es de que, Virgo, ya estás advertido todo lo referente a internet este mes. Hay que tener cuidado. Y aquí dije referente a internet. Me refiero ahorita al tema de los amores, porque es lo que más se da y es de lo que más me pregunta la gente de Virgo por medio del correo. Pero también hay que cuidar nuestras transacciones que tenemos en internet. Nada de andar dándole los números de cuenta al amigo, ese amigo virtual que tenemos, o a ese amor virtual que tenemos. Es que yo confío tanto en ti que te voy a dar la contraseña y el número de mi tarjeta para que puedas ayudarte en caso de que necesites si yo no estoy. No, mis ángeles, esas cosas no se hacen. El dinero es sangre del corazón. No confíe en su dinero a gente extraña. No quiero que se lleven sorpresas, así que muy atentos con internet este mes, todos mis Virgos. Y quiten esas caras. Ay, la abuela siempre tan pesimista. No, no soy pesimista, mis ángeles. Les quiero evitar que me los lastimen. Les quiero evitar tristeza. Porque yo prefiero verlos felices, que me dejen ahí sus recados que me dejan en el canal, con el montón de corazoncitos ahí en la caja del comentario, con arco iris. Enseñarle que están felices. Esos son los angelitos que a mí me gusta leer. ¿Por qué? Porque este diablo que tienen de abuela los necesita a ustedes, mis ángeles. Sin ustedes, mis días son muy grises. Y si a eso le anexamos que los tengo tristes, imagínense nada más. Así que los quiero felices y por esa razón tenemos que cuidar el corazón. Por otro lado, mis Virgos, que son padres, que están casados, esos que viven en pareja. Mucho cuidado, mis angelitos, con no descuidar la pareja y la familia por el trabajo. Ciertamente, el trabajo es muy importante. El trabajo nos pone la comida en la mesa. El trabajo paga las facturas. El trabajo es lo que nos da la seguridad de que si se nos enferma alguien en la familia, tenemos dinero para curarlos. El trabajo es lo que nos da el vestido para toda la familia. Nos da el sustento. Muy cierto. Pero el tiempo que le dedicamos a nuestra familia es muy importante. Este mes van a estar ustedes muy ocupados. Es un mes en el que Virgo va a tratar de solucionar muchos de los problemas. Pero que esto no sea un pretexto, mis ángeles, para alejarnos de la familia. Es tiempo de acercarnos, no de alejarnos. Así es de que date tu tiempo para la familia. Si eres papá o eres mamá, yo sé que llegan muy cansados de trabajar porque la vida afuera consiguiendo dinero también es muy difícil. Pero date un tiempo a la hora de la cena para preguntarles a tus hijos o a tu pareja cómo te fue en el trabajo, cómo estás. Te he visto triste, te he visto extraño, te he visto muy feliz. Cuéntame qué está pasando en tu vida porque quiero saber, me interesa saber qué está sucediendo. Dense un tiempo para tener actividades con la familia. Ayúdenle a los hijos a hacer la tarea. El fin de semana, los hombres sobre todo. No se avienten al sofá todos desparramados con el control de la tele. No, a ver, mi amor, ¿en qué te ayudo? Para que rápido termines e irnos a ver la tele juntos. La pareja se supone que debe de estar junta, mis ángeles. No cada uno por su lado. A la hora de la comida puede ser muy divertido hacer de comer y mientras platican. A ver, mi amor, en lo que tú salas la carne, yo aquí pico la cebollita y ahorita lo que tú calientas, las tortillas, el pan o con lo que coman, yo ahorita yo endulzo el agua o le pongo el hielo a los vasos para la soda o el refresco. Compartan tiempo de calidad, mis ángeles. Esto es bien importante. Y este mes va a ser crucial para que tengan un mes realmente exitoso. Lo mismo va para mis virgos que no son casados y viven con papá y mamá. Mis virgos, cuando son solteros, son un poquito egoístas. Yo no digo que no, quieren mucho a sus papás, pero se la viven más con los amigos, muchos de ustedes. Se la pasan todo el tiempo con la novia, con el amigo, con el novio, con los amigos o las amigas, que ya tengo la pijamada, que ya me voy al cine y de los papás, nada. Ah, pero cuando están en problemas, mamá, papá, ayúdame. Que no les pase, mis ángeles, que la familia cuando les pase algo digan, ah, mira, ahora sí se acordó de mamá y papá. No, mis ángeles, el fin de semana también los solteros, mami, papi, ¿en qué te ayudo? Compartan tiempo con la familia, mis ángeles. El que sean grandes no quiere decir que ya dejaron de ocupar a papá y a mamá. A papá y a mamá los van a ocupar hasta que sean ancianos, aunque sea para irles a decir lo que les está pasando y que les den un abrazo. Pero papá y mamá, mis ángeles, siguen siendo importantes. Así es de que hay que dedicarle tiempo a mamá y a papá. Sobre todo ahorita que están llevando muchos de ustedes la universidad en casa o la preparatoria o el bachillerato o en lo que estén, aprovechen este tiempo para platicar más con los papás. ¿Ustedes nunca tienen curiosidad de qué hacían sus padres a su edad? Sentarse a platicar con los papás. Oye, papá, me enteré de que te metieron a la cárcel por decir algo cuando tenías mi edad. ¿Qué hiciste? Muchas veces de lo que nos cuentan los papás aprendemos, mis ángeles. No, pues que estaba con mi novia o con mi novio en el coche y llegó la policía y me puse bravo y me llevaron a encerrar. Hasta les sirve para que tengan que platicar con los nietos más adelante. Oye, mamá, ¿tú cómo eras cuando tenías mi edad? Muchas veces cuando escuchamos a mamá platicarnos, lo difícil que eran nuestros tiempos, mis ángeles, donde teníamos que llegar a una hora y ahí de nosotros si no llegábamos a las ocho, nueve de la noche. ¿No que ahora los jovencitos dan la hora? Ah, voy a llegar a tales horas y los varones. Hoy no me esperes, no voy a llegar a dormir, me quedo en casa de mi amigo. Antes no era así, mis ángeles. El platicar con papá o con mamá de cómo eran a la edad de ustedes les da una idea de lo afortunados que son ustedes en este momento, mis ángeles. Ahorita yo veo esta generación que no tiene tantas obligaciones como tenía la obligación de sus padres y la mía, que nosotros muy tempranamente, pues, nos casábamos, terminábamos una carrera, ya teníamos un montón de obligaciones. La mayoría ya a los 27, 28 años ya estábamos casados, teníamos negocio y pues teníamos vidas muy activas. Ahorita a esa edad los muchachos muchas veces salen de la universidad y ni siquiera se toman la molestia de buscar trabajo, se quedan en casita jugando Nintendo y no me digan es porque no encuentro trabajo. ¿Saben por qué? Porque en la actualidad la mayoría quieren trabajar de gerentes o de jefes. En nuestro tiempo no, uno era muy consciente de que empezabas aún siendo licenciado o teniendo un doctorado, pues empezabas a veces en una oficina como secretaria sabiendo más que tu jefe, pero tú entendías que la cosa iba de ir escalando puestos, ahora no. Ahora los jovencitos todo lo quieren, tendidito y en la mesa, ya nada más para sentarse a cenar. Y la cosa no es así, mis ángeles. Aprovechen este tiempo para hablar más con la familia, para integrarse más, hagan lazos más fuertes, porque esa familia que nos cae tan gorda en ocasiones, sí, sí, pues ¿a poco creen que a mí me cae bien toda mi familia? No, mis ángeles, esta abuela también es una joyita y también tiene parientes que no soporta, otros que le caen muy bien, incluso entre mis hermanos, yo tengo mis hermanos favoritos y tengo mis hermanos que entre más lejos de mí, mejor, mis ángeles. Así es de que el hablar con los papás, el hablar con los abuelos, no sé, con los tíos, a ustedes les va a ayudar a darse cuenta que ese regañón o esa regañona también algún día tuvo su edad, no siempre fueron viejos. Se van a unir más porque tienen temas de conversación, van a aprender de esos padres y sobre todo mis ángeles van a estar compartiendo tiempo de calidad con la familia. No echan en saco roto lo que les estoy diciendo mis virgos, porque este mes es bien importante que estén bien con su familia. Si están bien con su familia van a estar bien en todo este mes. Por otro lado, en el tema del trabajo, Virgo va a poder trabajar este mes ahora sí que a la carta. Ustedes van a decidir cómo quieren hacer las cosas, de qué medios se van a valer para alcanzar aquello que quieren alcanzar, de qué va a depender que el mes sea muy bueno de ustedes, mis ángeles. En esta vida nada es regalado. El que trabaja le va muy bien. El que quiere pasarse el tiempo en su cama con el control de la tele lógicamente le va mal. Este mes de septiembre las estrellitas van a estar brillando para Virgo y van a contar con la bendición también para que le salga todo muy bien. Así es de que mis angelitos hay que ponernos muy atentos en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero recuerden que cuando nosotros vamos a ser los que vamos a dirigir las cosas es porque vamos a estar al tanto de todo lo que pasa a nuestro alrededor y los descuidos este mes de septiembre se les van a cobrar muy bien cobrados. Así es de que bien atentos a todo lo que hacen. Traten ustedes de que lo que ustedes quieren no perjudique a otras personas porque este mes de septiembre no solamente es un mes de acción, mis ángeles, también es un mes de justicia. Así es de que si hacemos algo a alguien lo vamos a pagar rapidito. Ay, quiten esas caras es que así funciona mis ángeles. O que nunca nadie me les dijo aquello de no hagas con nadie lo que no quieres que hagan contigo. O trata como quieres ser tratado o respeto para que te respeten. No hay ciencia mis ángeles así funciona. Toda acción tiene una reacción. Así que si hacemos mal pues no esperamos un bien de regreso. Me quitan esas caras y mejor nos portamos muy bien este mes para evitar que nos vayamos a meter en problemas porque más vamos a tardar mis ángeles en hacer algo malo que en pagarlo. Así que mis virgos queridos más vale que me les salgan esas alas que tiene el símbolo de su signo de una buena vez porque se tienen que portar muy bien y marchar derechito este mes para que todo sea perfecto. Por otro lado en el tema de la salud mis angelitos aquí sí mis ángeles vamos a tener que cuidar mucho todo lo que nos comemos. Tenemos que estar muy al pendiente de esas enfermedades crónicas que tenemos porque aunque el mes va a ser bueno y no parece que vayamos a tener ninguna enfermedad muy grave ni mucho menos también es cierto que necesitamos cuidarnos mis ángeles un poquito de cuidado en nuestra salud no me les va a hacer daño sobre todo en lo que nos comemos el hecho de que estén optimistas que se sientan bien que se sientan queridos que se sientan apapachados por supuesto que es un multivintamínico que no les quiero platicar pero también mis angelitos hablando del tema de la salud hay que alejarnos de esas personas que nos deprimen esas personas que cada que hablamos con ellas terminamos enojados o terminamos llorando el alejarnos de esta gente este mes va a ser muy importante mis angelitos y no me vengan luego de que y que hace si esa gente vive contigo pues mis ángeles si somos niños no podemos hacer absolutamente nada porque somos niños y dependemos de papá y de mamá pero cuando somos adultos se los dice a alguien que un día dijo se acabó y se separó de todo el mundo que ella sentía que le hacía el mal y les digo que no me arrepiento al principio si fue difícil efectivamente pero en este momento de mi vida mis ángeles soy la persona más feliz del universo porque me di cuenta que la mejor compañía somos nosotros mismos cuando nos sentimos contentos cuando estamos felices con quienes somos alejarnos alejarnos de una familia conflictiva alejarnos de una familia que únicamente nos llama no para saludarnos sino para darnos problemas mis ángeles es lo mejor que podemos hacer más vale aquí corrió que aquí murió entonces mis ángeles si somos independientes mental física y económicamente pues es nuestra decisión les recuerdo que en este mundo el destino ya lo traemos pero el cómo lo vivimos y el cómo lo cumplimos eso está en cada uno de nosotros por eso esta abuela les dice aquí mucho que no cree tanto en lo adivinatorio porque si los seres humanos tenemos un libre albedrío podemos cambiar todo el tiempo lo que pasa en nuestras vidas con nuestras decisiones así es de que mis angelitos lejos de quejarnos vamos a buscar soluciones este mes y me dirán pero abuela eso que tiene que ver con el tema de la salud porque entre más tristes nos sentimos más bajan nuestras defensas mis ángeles no sé si a ustedes les ha pasado pero la mayoría de la gente que yo conozco cuando está pasando por alguna etapa muy triste o cuando está deprimido ándenles que me les da gripa y ahí están con la gripa que me los manda la cama con fiebres y demás ¿por qué? porque el cuerpo de alguna manera saca todo lo que nos lastima por dentro y en ocasiones necesitamos darnos un descanso y no hay de otra que enfermarnos para que nuestro cuerpo pueda descansar así es de que vamos a cuidarnos mucho de la gente nociva de la gente tóxica este mes y ya saben no es de qué quieres que haga si esa persona vive en mi caso pues ni hablar mis ángeles necesitamos ser fríos en ocasiones para pensar y cuando hablamos de adultos pues mis angelitos que quieren que yo les diga este mes de septiembre la abuela lo que les recomienda dedíquense al tema profesional porque este mes mis ángeles pueden alcanzar muchas de sus metas aparte de que van a tener un avance que ni ustedes mismos se esperan es un mes en el que les pueden dar a ustedes promociones que han estado esperando desde hace un tiempo pero primero necesitan demostrar ustedes cuánto valen ciertamente pues los jefes saben cuánto valen porque están ustedes trabajando para una organización la mayoría de las veces pero mis ángeles realmente proyectan ustedes con seguridad quiénes son y cuánto valen muchos de ustedes no yo conozco muchos virgos que son muy brillantes pero que no se atreven a dar el paso para subir de puesto y demás porque no luego se va a enojar el compañerito de lado porque qué creen quiere el mismo puesto mis ángeles el trabajo es la jungla y solamente los fuertes sobreviven y si ya sé la abuela es dura para pensar en el tema de los negocios pero qué quieren que les diga mis ángeles el dinero no tiene sangre y si no me creen vean el tema de las herencias no se vayan lejos cuando hay dinero de por medio no hay hermanos no hay familia no hay nada lo único que interesa es el dinero y ustedes a sus trabajos mis angelitos lamento mucho decirles que ustedes van a buscar el dinero para su supervivencia así es de que aunque me oiga muy dura sí esa es la palabra muy dura en el tema del dinero así funciona mis angelitos y la compasión que ustedes tengan por el compañerito de al lado él no la va a tener con ustedes si le ofrecen el puesto así que dispuestos a avanzar este mes mis angelitos dispuestos a luchar van a contar con muchas bendiciones y ustedes son personas muy juiciosas son personas muy detallistas son personas que generalmente trabajan a conciencia se fijan mucho en los detallitos vayan por lo que quieren mis angelitos los que son autónomos en este momento que trabajan por su cuenta van a tener un mes muy bueno ¿saben por qué? porque ahí los que se complacen son ustedes ustedes conocen sus necesidades y este mes mis virgos van por todo así es de que a trabajar mis angelitos con la conciencia de que todo me les va a salir muy bien y bueno también con la familia y con los amigos va a haber algunas personas muy específicas que me los van a sacar de quicio mis angelitos de esto ya hablamos de la gente tóxica una de dos o nos alejamos dentro del hogar evitando tener mucho contacto o si ya somos independientes y tenemos las posibilidades mejor buscamos a dónde irnos pero eso sí mis angelitos no tomamos decisiones de momentito de que yo me largo y a ver a dónde no primero buscamos un lugar a dónde nos vamos a ir vemos si podemos pagar una renta si estamos listos ya para mantenernos solitos y después se toman las decisiones porque también decisiones locas cuando somos jovencitos y no nos podemos mantener mejor ahí mis angelitos nos alejamos de esa gente ¿cómo? pues evitando discutir oye el cielo este día es morado con puntos verdes ay mira si tienes razón lo verde deben de ser estrellas oye no me había fijado tienes los ojos verdes bueno yo toda la vida he pensado que los tengo marrones pero oye qué padre tener los ojos verdes tienes toda la razón no discutan mis ángeles no nos pagan por convencer a nadie de nuestras ideologías o de para hacer que una persona piense como nosotros no sigan el juego para tener problemas para pelearnos para tener grandes pleitos se ocupan dos personas no sean ustedes los que me le den la pelota a esas personas que me los quieren sacar de quicio sean inteligentes mis angelitos se puede convivir muy bien con gente que no soportamos si nosotros decidimos no pelear y no hacer feliz a esa persona viéndonos infelices así que ya saben a darle por su lado a todo el mundo y a sacar adelante esos proyectos porque este mes mis angelitos les pinta lindo a la gente de Virgo ah y por favor no se me olviden de lo que les dije si se me van a desilusionar de alguien mis angelitos que sea con pleno conocimiento de causa bien al pendiente de esas corazonadas si algo no les gusta de una persona no confíen porque van a estar muy sensibles y si bien es cierto que el mes viene muy bueno para ustedes también es cierto que hay que cuidar ese corazón de desilusiones no solamente de amigos y familiares también de las parejitas de esas personas que nos encantan que tal vez no son para nosotros pero nosotros nos empeñamos en que a fuerzas esa persona sea para nosotros por capricho si algo en nuestro corazón nos dice que esa persona no es buena créanle porque son avisos y bueno mis ángeles ya me extendí muchísimo con ustedes ay hasta los regañé pero yo creo que es porque traía perdido a Edgar que no sé a dónde se me fue bueno ya apareció pero yo dije ¿a poco me le pasó algo? y es uno de mis virgos porque ahí donde me ven mis angelitos seremos muchos en el canal pero miren mi acuerdo perfecto de cada uno de ustedes si me han dejado mensaje alguna vez esta abuela los lee que en ocasiones no los puedo contestar porque estoy ocupada o lo que sea eso es punto y aparte pero de que me los conozco a cada uno de ustedes eso que ni qué pero bueno mis virgos queridos les deseo un mes muy agradable lleno de bendiciones de alegrías que de verdad me saquen este mes adelante con estrellita dorada para que a fin de septiembre me digan abuela este mes me fue muy bien porque me decidí a ser optimista agarrar los problemas que tengo ahora sí que de frente no le di ningún tipo de motivo a nadie para que se metiera conmigo no me pelé con nadie porque hice lo que me dijiste ay mira el cielo está verde con estrellas azules ay mira sí que verde está el cielo ay oye estás más gorda y fíjate que sí me voy a poner a dieta esto va a ser bien importante este mes para ustedes mis ángeles no se me enojen bien optimistas bien positivos porque septiembre me los va a querer mucho bueno mis angelitos ya saben suscríbanse a mi canal si no se han suscrito denme like si les gustó el video y no los aburrí o me dan dislike si se sintieron muy regañados y comparten el video con otros amiguitos virgos que se estén portando mal que necesiten un tironcito de orejas de vez en cuando muchísimas gracias por su tiempo mis angelitos yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya lo sabe el mis angelito los quiere su abuela virtual